Creo en tu amor por mí, solo atrévete y sígueme hasta el fin Y ya te encontré, tan dulce tú te ves, yo nunca pensé que fueras tú lo que siempre esperé Éramos niños buscando amor, sin saber sentirlo, pero ahora no renunciaré Bésame lento amor, tengo tu corazón, el mío en tus manos ya está Bailaré en la oscuridad, abrazándote descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó y dices que te ves tan mal Yo susurré y dije eres tan bella y la más perfecta amor Encontré una persona más fuerte de lo que pensé Mis sueños compartes pero que nuestras vidas también Encontré el amor No solo para guardar secretos Para soñar por nuestros hijos que vendrán Tan jóvenes pero en eterno amor Luchando contra el dolor Todo estará muy bien Lo sé Tu mano pediré Soy tu hombre y tú mi mujer El futuro en tus ojos ya puedo ver Bailaré en la oscuridad Abrazándote descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó y dices que te ves tan mal Yo susurré y dije eres tan bella y la más perfecta amor Bailaré en la oscuridad Bailaré en la oscuridad Abrazándote descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó Nuestra favorita ya sonó Tengo fe en nosotros dos Eres un ángel No merezco eso Eres tan perfecto No merezco esto Somos tan perfectos Amor 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 ¡Gracias por ver el video!